Hoy nos acompaña una súper estilista que la conoce por su trabajo en las alfombras rojas, en todos los programas de televisión. Ha trabajado con toda la gente famosa de este país. Se trata de Carla Bistal. Carla B. Bremer. Me va a regañar porque obviamente no lo pronuncié bien, pero bueno, quedó demasiado delicioso. Porque hablamos mucho acerca de las amistades, de cómo somos las mujeres con las amistades. Quedó espectacular. Por supuesto, antes de arrancar, tengo que agradecerle a mi equipo, mi agencia fabulosa Whiplash, mi estudio ideal, Gravity One Stop Studio, y mi piada Alejandro Trémola. No se olviden que si este episodio te gusta, siempre puedes ver mucho más el extra que hacemos solo para Patreon, que lo hacemos con cada uno de los invitados. Tú te sumas hoy y puedes ver todos los invitados del pasado y otros tantos beneficios que hay por allá. Hoy en especial quiero saludar a Diego Molina y a Stephanie Bravo, que se sumaron a la familia de Patreon, a la familia chousera. Y bueno, nada, los espero por allá. El link está allá abajo en la cajita de información. Si nos estás viendo, déjame, amor, con un comentario, un like, una cosa. Y si me estás escuchando, déjame un review, una cosa y no sé qué. Quiero crecer en Spotify, así que ayúdame con eso, ¿ok? Te mando un beso grande. Gracias por estar acá y así comenzamos. Carly y yo estábamos hablando, fuera de cámara, de lo difícil que es para nosotras trabajar con gente y no convertirnos en amigas de esas personas. ¿Qué límites hay que poner de entrada cuando empieza uno a trabajar con alguien? Esto es para un trabajo para todo. Me estás preguntando a mí, pero yo hago lo mismo que haces. O sea, yo de verdad no sé, porque me cuesta. Yo al principio trato como de poner como una barrera, como, ¿sabes? Sí, límites. Pero eventualmente le vas agarrando cariño, o sea, pasas tanto tiempo con esa persona y para mí se me hace muy difícil, como que no... Yo tengo un corazón demasiado grande. No sé. Y mi esposo se burla y me dice, no, que ta, ta, ta. Igual como con mis clientas, siempre me dice, el trabajo es trabajo, no son tus amigas. O sea, quítate eso de la cabeza y yo no logro entenderlo hasta que pasa algo y digo, ¿sabes qué? Tenías toda la razón. Hasta que uno lo pisotean. Ahí es cuando uno aprende las cosas. Es que estoy en esa misma página y es muy complicado. Y eso que he tratado, ¿no? O sea, como que yo he dicho, esta vez no me va a volver a pasar. Estoy trabajando con esta persona. Ah, Daniela, que hoy no pude ir a trabajar porque me enfermé el día siguiente. ¿Cómo sigues? Ya. Ahí perdí todo. Ahí lo perdí todo. Es que es demasiado difícil para mí. Lulú sí trabaja con mucha gente. ¿Tú sí lo sabes hacer? No, lo aprendí a la mala, obviamente. A la primera, claro. Sobre todo cuando trabajas con equipo remoto. Las primeras veces como que me hacía mucho amiga de la persona porque como está esa barrera, como que no quería que se viese como que era odiosa, por así decirlo. Y luego comenzaron las excusas de hoy es mi cumpleaños, desaparezco. Ahora cumple mi mamá. Y yo me fui encargando lo que se supone que era la tarea de esa persona. Ahora, obviamente, ya aprendí a la mala, ya pongo límites. Sí. Yo no tengo que trabajarlo más. Yo también. Necesitamos un curso. Por favor. ¿Tú sabes qué pasa? Creo que si está muy dentro de nosotras es que nos quieran. Caer bien, lo que tú acabas de decir, lo dijiste. Caer bien y que esa persona no siente que soy una mala persona. No sé, debe haber como un rollito allí porque me doy cuenta que un hombre, voy a hablar de los hombres en mi vida, pues de mi esposo, de mi hermano, ellos te ponen los límites con cariño, sin ser una persona tajante ni nada. O sea, no te dicen las cosas feo, pero al principio te cae mal, pero tú dices, no, está bien, son sus reglas. O sea, mira, no, aquí hay que llegar a tal hora. Oh, please, no me toques esto. Que se lo dice, que se va a la señora que nos ayuda en la casa de vez en cuando. Como que, pero yo no soy incapaz de decirle eso. Incapaz. O sea, el otro día me rayaron el piso. Pero para esas cosas sí. Sí le dice. Pero ¿y qué hiciste cuando te rayaron el piso? Le pregunto, ¿fuiste tú? Claro que fue, pero ajá, ¿fuiste tú? Entonces, no, no, no lo vimos y tal, y no sé qué. Yo, bueno, hay que estar pendiente y tal, no sé qué. Pero me cuesta, tener, no sé si también tiene que ver porque mi trabajo también es importante como una reputación y una cara que uno está dando al mundo, pues que tampoco movía, pero obviamente me molesto. O sea, obviamente estoy histérica por dentro, que me está rayando el piso, que acaban de pintar. Yo para esas cosas sé cómo comunicarlo de una manera, o sea, respetuosa y todo, pero sí lo digo. Porque yo soy ese tipo de persona que no puedo aguantarme las cosas. Ay, ok, ok, ok. O sea, a mí me gusta comunicar todo. O si algo me molesta, te lo voy a decir. ¿Y cómo lo dices? Porque, ok, Karen Ferreira, que he hablado de ella ya cien mil veces, gran amiga, me está enseñando a hacer comunicación asertiva. Sí. ¿Lo aprendiste? O sea, ¿así o tú ya lo hacías de toda la vida así? Yo creo que de toda la vida ha sido así. Siempre hablo cuando me molesta algo, cuando no estoy contenta con algo, siempre lo hablo. Eso o soy una persona que no me gusta la confrontación y lo evito. Pero si te tengo al lado o si tengo que hablar contigo y me molesta, te lo voy a decir, mira, tal y tal y tal y tal. ¿Alguna vez te pasó algo así como con alguna amiga? O sea, es que tuviste que tener que decirle, poner como un límite claro, así de la nada. Está pasando a una conocida mía que siempre su amiga llega tarde, pero no llega tarde 15 minutos, 20 minutos, que yo creo que estamos dos segundos en el celular y pasaron esos 20 minutos, sino que llega tarde de horas. No, pero yo, o sea, eso yo lo digo y lo hago tal vez de una manera como bromeando, pero sí encuentro la manera de decirle, oye, ajá, ¿y hasta cuándo de nuevo llegaste tarde? O sea, yo creo que sí comunico esas cosas. Ok, ok, ok. Yo también tengo que aprender. ¿Tú no? No, yo soy más pasivo agresiva, yo llego un día que es algo que genuinamente estoy trabajando ahora porque es tal cual, me cuesta poner límites muchísimo y entonces estoy aprendiendo nuevas herramientas y todo eso para decir las cosas de mejor manera porque yo sí aguanto, aguanto, aguanto y luego un día que exploto y no es que exploto que grito o algo así porque creo que todo el mundo hace esa asociación, asociación, sino que exploto que digo las cosas de una mala manera, men, la digo y puedo ofender y no de mala manera que te insulté, sino de mala manera, mira ya Carla, has llegado demasiado tarde todos estos días y estoy mamada, ¿entiendes? Y eso sí puede ser que tú no te lo esperabas para nada, te cae así el balde de agua fría, entonces, sí, pero bueno, ves que está todo relacionado, qué sé yo. Sí, Jorge, Jorge está aburrido. Jorge, cuidado. Jorge está aquí de termómetro porque yo, es que si me ven con los audífonos es que me estoy aburriendo. Qué estrés. Qué estrés. Cero precio. Cero precio. No, pero te preguntaba lo de las amistades, ¿te ha pasado alguna vez que has tenido que tener como una conversación así ruda con alguna amiga? No tienes que decir quién, Nina. No. Nunca te ha pasado. Por lo que creo que siempre he sido poco a poco, o sea, muy comunicativa y digo las cosas cuando no me gusta algo, pero no, yo también tengo un círculo muy chiquito de amigas. Es mentira. Soy muy amiguera. Tienes demasiadas amigas. Sí, sí, sí. Soy muy amiguera, pero mi círculo es muy chiquito de mis amigas, amigas así que estoy con ellas los fines de semana que salimos juntas, no sé qué. O sea, he ido como haciendo ese círculo más chiquito y más chiquito a partir de los años. Ok, porque otra pregunta que te quería hacer el día de hoy, sin querer, creo que eso es como algo natural de la vida que uno va cerrando el círculo. Sí. ¿Qué es lo que te ha hecho como ir depurando estas amistades? Que te volviste mamá, que tienes otros intereses, que ya no dejaste de conectar con ciertas personas, o sea, ¿qué cálculo has sacado tú ahí? Lo primero fue cuando me convertí en mamá, que yo, o sea, mi hijo lo tuve, me parece a los 26, entonces para mí bastante joven y entre mi grupo de amigas era la única que tenía hijo y eso, simplemente eso me fue alejando de amistades y solo porque ya, o sea, nuestras vidas eran difíciles. Ay, ¿quieres salir? No puedo salir, o sea, no estoy, ¿sabes? como que las cosas cambiaron muchísimo y ya, o sea, a partir de la edad y eso y experiencias, uno va, no sé, creo que distanciándose de personas que ya no tienen los mismos intereses o las personas que tal vez no dedican tanto tiempo a la amistad que tú, cosas así, poco a poco, como que... Sí, ¿verdad? O sea, creo que es una mezclita de todo lo que, o sea, de lo que te mencioné yo, inclusive ahorita me estoy dando cuenta que hay gente que yo quiero que me cae súper bien pero ya cuando converso con esta gente o sea, como que 0-1 hay match y no es que no, siempre, yo creo que siempre consigues temas de conversación con todo el mundo, ¿no? Siempre hay intereses en común con la gente pero con ese rollo que yo estoy cuidando mi energía y que estoy tratando también de que tú me aportes cosas también para mí para crecer entonces creo que también me estoy volviendo más piqui con mi tiempo y también quiero estar sola que lo dice pero quiero estar sola también A mí me pasó lo mismo y creo que la pandemia nos hizo como cambiar un poco el chip a mucha gente Recalculando Sí, porque también me he dado cuenta de eso o sea, el tiempo que sí tengo libre o sea, trabajamos mucho ambas todos el tiempo que sí tengo libre es como que lo quiero como para las personas que de verdad quiero estar con ellas y no sé y eso yo creo que la pandemia fue gran parte de como ese flip Yo también creo creo que como que nos hizo reajustarnos Tú, Lulu tú eres muy amiguera yo no sé si tú eres amiguera No, no tú también eres petit comité Sí, yo soy como del grupito pequeño pero por eso o sea, para mí como que un filtro de que esto es una verdadera amistad y la estoy pasando bien es cuando no estoy pendiente de la hora Sí Cuando estoy en un lugar y estoy yendo ya pasaron dos horas Pero yo siempre estoy pendiente de la hora Bueno Eso es otro tema Esa Esa antisocial No sé Yo estoy cansada Yo estoy cansada Entonces después me agarro unas vacaciones y también estoy cansada Estoy cansada todo el tiempo Eso sí es cierto Sí, ¿no? Ay, sí Especialmente No, y espérate que tengas hijos O sea, porque las vacaciones con hijos y todo o sea, regresas como que ay, necesito un break de las vacaciones Es que uno no me acuerdo con quién lo hablé aquí en el podcast Lulú de lo de que uno idealizaba las vacaciones y las cosas No me acuerdo Pero como que uno crece con estas cosas establecidas de que es la felicidad ¿no? Entonces dicen que la felicidad es poder viajar por el mundo y no sé qué Definitivamente me fascina viajar pero cuando uno viaja no, descansa Es mentira No Estás descansando Ay, no porque te tienes que ir a una isla desierta que no hay nada que hacer Bueno, llegué al segundo día de una isla desierta estoy hiper aburrida y tampoco estoy descansando O sea, descansar Ahorita vine de una isla bastante desierta Ok, ok Y sí, sí descansamos mucho Ok ¿Por qué? Porque vas o a la piscina o a la playa O sea, no hay como mucho que hacer No es como que Ay, cuando te vas a un crucero Ay, tienes que estar abajo a las nueve Hay un show a tal hora O sea, es como que ta, 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 ta Plan, después de plan, plan, plan y plan Esto es más como relax Entonces sí siento que como que Descansamos Hasta los niños Porque los niños se pasan todo el día en el sol en la playa, piscina Entonces están como que agotados Entonces sí Sí fueron unas vacaciones bastante, bastante ricas Pero a mí después que yo hago eso también No, me aburrí demasiado Estoy muy aburrida Estoy muy aburrida Necesito ver, conocer No sé Como que con una satisfacción perenne y ya está Qué sé yo Pero sí, como que Entiendo lo que dicen ustedes De que si uno lo está pasando bien con alguien No estás pendiente de la hora y todo eso Como que De verdad se te pasa rápido el tiempo Que estás gozando Que estás aprendiendo Y más ahorita Yo no sé Que estoy tratando yo de hacer De conocer gente que también me estimula a mí en otras áreas ¿No? O sea, como que Quiero estar con gente que esté haciendo negocios Quiero estar con gente que quiera comprarse dos casas como inversión Ese tipo de cosas Porque yo estoy en esa misma onda Entonces me ha costado En mi entorno Quizás ya estoy muy viciada Entonces con mis amigas de siempre Siempre hablo de la uña encarnada ¿Sabes? No estoy hablando de nada nuevo Nada estimulante Que probablemente estén haciendo cosas cool ¿Sabes? Como para ellos crecer y todo eso Pero no lo sé Como que también ahorita de grande Creo que después a uno le cuesta más conocer gente Y siempre soy esa de que digo que uno se tiene que exponer a situaciones nuevas No, te metes en tal curso Te metes en tal cosa ¿Pero quién tiene tiempo para eso? No, yo no tengo tiempo para eso Tú no tienes tiempo No, y las O sea, ahorita siendo mamá siento que mi círculo O sea, todas son mamás Claro Todas estamos como en lo mismo Entonces es lindo porque nos juntamos y podemos desahogarnos Claro Reír ¿Sabes? Es como que gente que está viviendo lo mismo que tú y es lo que creo que me Te conectas Sí, sí Me conectas y me hace también pasarla bien y esas son las amistades que creo que duran más tiempo que tienen como están viviendo lo mismo y tienen la misma no sé Sí, estás como en los mismos intereses en el mismo momento de la vida Yo te entiendo O sea, que cuando mi mejor amiga se quedó embarazada tiene un bebé ahorita de un año Francis ella me decía porque yo había tenido estas conversaciones con nuestras otras amigas de cuando las otras amigas se convirtían en mamás por más que tú como mamá lo intentes nada más quieres hablar de eso y también uno como amiga sabe que tú quieres hablar de eso que eso es lo más importante que está pasando en tu vida en ese momento y no logras como desconectarse entonces Francis me dijo tú conmigo vas a ser mi amiga para siempre me obligaba y tal o sea, como que me decía eso pero sí me doy cuenta que es otra mentalidad pues, estás en otra onda y tal ella igualito vive lejos entonces vuelven nuestras llamadas son como al pan pan y ya está sabes, así pero sí me doy cuenta que son como tribus diferentes pues, que es horrible que es chimbo porque al final tú sigues siendo Carla sabes no, claro es solo que de verdad tu vida cambia muchísimo entonces tu tiempo libre o sea, tienen diferentes intereses y o sea, cuando uno está soltero y no tiene hijos quieres salir a cenar quieres salir a rumbear quieres salir o sea, y uno que es mamá tal vez no puede hacer esas cosas entonces ahí es cuando empiezas a ver que la rupturita sí y será inevitable o sea, uno se tiene que tomar esa pastillita y ya está o sea, no existirá alguien que lo logre pero por eso creo que sí, yo creo que sí pero también es en en esa otra persona o sea, tengo muchas amistades me pasó eso ok y hay personas que hacen el esfuerzo que se separaron sí ok, ok, ok hay personas que hacen el esfuerzo y que quieren continuar siendo parte de tu vida que hacen el esfuerzo vienen y te visitan necesitas algo quieres que pase el día contigo vamos a no sé te acompaña las cosas de tus hijos claro, claro entonces y hay personas que no y que solo o sea, te llaman para invitarte a cenar solamente y que saben que es un poco más difícil salir por el hecho de que tienes un bebé y eso entonces también tiene que ver con la persona si esa persona quiere mantener también esa amistad qué difícil y creo que es algo yo sí creo que es algo inevitable creo que como dices se pueden hacer esfuerzos como para que no suceda pero creo que forma parte como de la madurez de los ciclos que está viviendo cada uno en su vida qué complicado y a los hombres no les pasa eso o sí no que George ponga la cara no, ¿verdad? no creo es totalmente diferente porque no sé y no me gusta porque hay papás que son papás excelentes y todo pero no es lo mismo una madre o sea, ser mamá claro porque es otra cosa o sea, no lo puedo explicar no lo puedo explicar o sea, el papá puede venir y te puede ayudar cambiar pero la mamá está siempre tienes que estar siempre no sé cómo es como yo siempre pienso es como en una computadora que tienes muchos tags abiertos y están esos tags abiertos por los siglos de los siglos no se vuelven a cerrar quizás los hombres tienen más la capacidad de ¿cómo le dicen? Comparamentalize no lo puedo decir ni siquiera en español ni en inglés pero sí, como que tienen como más la capacidad de hacer una cosa una cosa en cambio, sí, creo que las mujeres es todo el tiempo mil vainas en la cabeza ¿no? ¿será eso? no, y también o sea, el papá puede decir ay, me voy a ir a almorzar con los hombres no sé, es como que para ellos es un poco más fácil desconectarse y para nosotras no es tan fácil desconectar bueno, al final los bebés estuvieron dentro de tu panza también, ¿no? bueno, y también las mamás que no estuvieron los bebés dentro de su panza pero él o sea o sea, you know o sea, quizás a ver, Jorge ajá Lulu, por el telé si puedes el micrófono ajá por ejemplo si tú te vas a cenar con unos amigos si te da chance de pensar que tus bebés están 100% bien porque existe Carla ¿tú crees que Carla logra hacer la misma semi desconexión? totalmente y si no lo piensas que me lo dejes saber ahora mismo no, pero por ejemplo uno está o sea, yo por ejemplo hay padres hay padres chévere padres buenos y hay padres hijos buti lo sabemos que son padres que se desconectan al punto de que nunca estuvieron conectados tú eres un papá presente o sea, lo que decimos es como que quizás te logras relajar pues un poquito más sí, pero con todo y eso por ejemplo ya le cambiaste el pañal no se te olvide de darle la comida o sea, yo todavía hacía esas cosas y él también me escribía ¿qué es lo que le tengo que tratar? o sea, estás como en otro headspace claro, porque tú estás más enfocada más presente más enfocada más encima que damos claro eso sí, pero no significa que uno sea mal padre no, para nada uno se, claro uno se, no, pero te digo existen los mal padres lo hemos visto que la mujer la mujer da luz y de repente el padre se desaparece y se la pasa viajando el mundo entero y regresa pasa mucho en el mundo de la música y todo lo demás llega el niño y le compra zapatitos nuevos fotos en Instagram y chao desaparece otra vez el padre entonces eso es lamentable pero no, yo creo que un hombre tiene la capacidad de enfocarse hasta cierto punto pero la madre la que siempre es como los pajaritos la madre la paloma mamá es la que está ahí constantemente ahí en el nido y el padre va y regresa y ojo, ojo los niños no salieron de tu panza primero salieron de mí vamos a empezar vamos a empezar no, no, no publicidad miren chicos tenía rato sin hablarles de esto pero Whiplash sigue regalando logos en TikTok regalando no sé qué dije pero bueno todos esos planes proyectos ideas de negocio que tienes para este 2023 o lo que queda el 2023 pueden tener una imagen genial y profesional totalmente gratis y es muy fácil tú ingresas al perfil de Whiplash comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa negocio, proyecto o podcast y listo ellos van a convertir esa solicitud en un branding completo para ti que van a subir ese video y luego también lo van a compartir contigo con todos los juguetes y todas las herramientas te lo van a enviar directo bueno suben más de tres logos nuevos a la semana así que yo no perdería más la fe de seguir comentando en todos esos posts para ver si soy yo la próxima persona su próximo video puede ser para ti bebé y no te olvides de seguirlos en instagram y por supuesto también en TikTok gratvity muchachos le he hablado a gratvity ustedes lo ven ustedes lo sienten todos los podcasts de Miami todos los generadores de contenido de Miami toda la gente que quiera hacer alguna producción vienen a este estudio ¿por qué? porque lo recomiendo yo no mentira ¿por qué? porque son una gente profesional porque son una gente chévere una gente que está dispuesta a crecer contigo porque mira quizás ellos no saben montar la arepa como tú quieres que ellos monten la arepa pero ellos te van a hacer la arepa como tú quieres porque van a aprender contigo es un estudio de one stop tienen las mejores luces los mejores micrófonos la mejor gente la mejor todo así que contáctalos uno siempre piensa que estas cosas son súper costosas pero el dinero la retribución que tú vas a tener después de hacer un proyecto acá porque te vas a ver bonito te vas a escuchar bonito vas a recuperar y por supuesto también tengo que hablarles de Alejandro Tremola ya saben que él es mi PR siempre me ayuda con todo me conecta con todo el mundo me está ayudando a crecer cada vez que tengo que compartir una noticia en los medios y todo este tipo de cosas está él para mí contáctalo arroba ale tremola en Instagram así lo consigues y nuevamente te tengo que hablar de Patreon es el lugar donde tengo contenido específico para la gente que está allá está el Noti Danny está el episodio exclusivo después de cada uno de los episodios que ustedes pueden ver aquí de dejar el show con cada uno de los invitados siempre la conversación allá es más sabrosita porque la gente se relaja porque sabe que la cosa no es tan pública y también porque ya venimos hablando todo ese churro de tiempo así en vivo entonces la gente está más relajada yo creo que no sé si está más fastidiado que Carrizo pero cuenta más cosas sabrosonas así que vente para allá el link está allá abajo en la cajita de información gracias a los patrones que se han sumado y no se olviden que si me están escuchando dame un review dame una cosa termina de escucharlo completico así porque todo eso me ayuda con Spotify y si me estás viendo en YouTube déjame un comentario dame amor déjame a todos y no se olviden nunca de que si quieren algún día patrocinar y ser sponsor de este espacio ustedes me contactan en el email que está abajo también en la cajita de información un beso grande y seguimos con el episodio esto es una pelea que tenemos constante oh Dios mío nueve meses en un hotel oíste estuvieron nueve meses en ese hotel ahí 30 años en mí no jore no es lo mismo no es lo mismo lo tuyo fue una carrera entonces esto fue otra cosa pero bueno este si no sé yo entiendo bueno lo he escuchado son dichos que no me encantan porque también siento que alimentan un poco el sexismo pero si creo que son una realidad de los hijos dicen que son de la mamá y que también como que siempre dicen si a un niño o una niña se le muere su mamá queda semi huérfano porque el papá obviamente como dices tú es un buen papá y tal pero yo no me puedo imaginar yo el día que yo me desarrollé yo no haber tenido a mi mamá sabes como en esas cosas jamás eso si yo te digo mi papá que en paz descanse es como tú papá mi mamá oye porque me he sentido me sentí mal el fin de semana mi mamá dice concho yo nunca estoy cuando te han dado estas cosas feas yo me saqué los óvulos cuando los congelé y tuve una complicación y quien estaba era mi papá y mi papá fue por toda Venezuela porque escaseaba una medicina que me tenía que tomar y fue como a 34.000 farmacias a conseguirme mi papá mi papá fue un tipo hiper presente pero hay ciertas cosas que son de mamá y te digo mi papá en todo mi papá fue conmigo el urólogo el ginecólogo o sea eso no es todo sabes no pasó absolutamente nada en lo que existiera quizás algún límite pero sí creo que la mamá es como otra cosa y no sé debe haber alguna explicación sociológica algo no sé algo de genética qué sé yo que está esa conexión pero bueno claro lo echamos al final hasta la teta ¿sabes? ¿quién me dio a comer antes que nadie? lo primero que yo veía ahí eran los pelos de la nariz de mi mamá o sea tienen que haber unas cosas ahí así que romántica me puse me puse demasiado romántica pero sí sí creo que como que no te logras nunca desconectar inclusive yo invité aquí a Mariela a ir a mi compañera porque ajá y Mariela se convirtió en mamá y de lo único yo tenía mil temas preparados para conversar con ella pero yo solo podía hablar con ella en maternidad y también porque es su novedad porque es algo tan grande que están pasando en tu vida y era una bebé y además qué bebé una gorda espectacular y no puedes no hablar de eso sí claro sí porque es lo o sea es un cambio de vida es lo que le está pasando ahorita entonces claro sí qué fregado qué fregado como uno también tomarse la pildorita de que esas amigas no son para siempre porque estés por algo tan como de vida yo decidí ser mamá ahora y tú no y bueno ya no estamos en la misma y a veces pasa que después se convierten en mamás y reaparecen así y te empiezan a invitar a los cumpleaños como que reconectas después o algo así tu amiga más vieja en tu vida de qué edad la tienes mira mi mejor amiga así como hermana es mi prima mi prima hermana entonces nos parieron al mismo tiempo porque te juro que todas mis amistades que yo creí que eran amistades que iba a tener toda la vida por diferentes etapas de mi vida se iban disminuyendo así o sea y de así de infantil de high school de no no tengo una ah no o sea la creo que bueno Kirsten es una de mis mejores amigas y ella la conocí en un evento con Jorge recién o sea creo que la conozco como hace 12 años ok Annie también es otra amiga que la conozco también tal vez lo mismo pero antes de eso no o sea antes de mis 20 y pico no tengo amistades que todavía te digo que están en mi vida así y por qué por lo que te digo por las etapas por diferentes razones o sea se han ido como como barriendo solitas no para que tú veas mis amistades como que de la universidad del colegio y el colegio como de bachillerato pues de la secundaria son las amistades que he mantenido obviamente por todo el rollo en Venezuela están todo el mundo regado por por todo el planeta y bueno la comunicación es ahorita así y después como que ya he hecho otros grupitos acá pues sabes y cosas así pero mi costilla tal cual si es del colegio y de la universidad y quizás no me ha caído esa locha como dices tú porque precisamente no tengo cotidianidad con ellos tanto sabes exacto es que yo no yo no sé como no me imagino como una amistad es diferente a esta edad más allá de esforzarme para verme y tomarme un café contigo o comer algo contigo no sé qué más qué más hacen los amigos cuando uno está tan grande bueno ir a cenar ajá comer tú no eres de rumbear entonces obviamente no pero ahí es o sea no sé ir a la playa los fines de semana ir en el bol no sé sí cosas así como plancito o sea lo mismo que estás haciendo tú sí no y por cierto mi prima se me olvidó que si no lo menciono me mata pero mi prima se casó con uno de mis mejores amigos en high school se me olvidó contarlo el que se baña cinco veces al día el que gasta mucha agua entonces a él lo conozco desde que tengo 14 años ok pero se casó con mi prima claro claro es demasiado fácil te lo pusieron demasiado exacto exacto pero tú también que eso sí te lo dije fuera de cámara también yo sí creo que tú eres una mujer de mujeres sí lo soy creo que sí lo soy o sea aunque tengo un grupo muy cerrado de mis mejores amigas sí o sea sí yo soy muy eres amiguera de mujeres yo soy amiguera yo creo que sí sí pero por lo mismo porque no se me no sé se me hace fácil conectar con gente cuando tenemos cosas en común en el medio me pasa mucho no sé todo el mundo me cae bien ya sé ya sé es que yo me acuerdo cuando yo te conocí hay veces que uno tiene como un click raro cuando conoce a la gente porque esta persona me cae tan bien siento como que ya te conocí me ha pasado eso tan raro que una vez Ana María Monroy ella trabajaba en Hola TV se ve que ella y yo hicimos un casting una vez nos sentamos a conversar ok y yo guardé su número de teléfono y después ella y yo nos reencontramos en Hola ni ella ni yo nos recordábamos que nos habíamos conocido en el pasado nos caímos bien otra vez le vuelvo a pedir su número de teléfono y yo te tengo guardada no nos acordamos pero hay gente con la que uno tiene química de una vez y conecta y yo creo que tú eres eso pero sí me doy cuenta que muchas mujeres que nada más conectan o que prefieren conectar con varones como que prefieren las amistades de varones también pasa porque tal vez no confían o no sé las mujeres también son muy como envidiosas celosas sí te dicen con cara de rana pero sí es cierto a mí por lo menos yo te conté a mí me costó o sea yo en el colegio en todo lo que fue mi colegio yo sí tuve súper casos de problemas con mujeres bullying todo esto y yo conectaba más con los amigos varones claro también es como otro trabajón porque no todos tienen el mismo mindset de que estamos siendo amigos sí no otra cosa y sí viví esos friends y cómodos por así decirlo pero ya de grande quería tener amigas y me costó volver a confiar o sea era como todo el tiempo estaba no a la defensa sino como preparándome para la traición por así decirlo y hoy en día como que lo he trabajado y permito y recibo y entiendo que bueno la amistad cuando es amistad durará mucho y cuando no bueno cerrará el ciclo donde tenía que cerrar exacto no fui tampoco mucho de los novios nada más tuve dos novios en mi vida y por lo menos con Douglas tengo ya 12 años y es igual él también tiene amigas o sea yo creo mucho en la amistad de diferentes ese es otro tema porque Jorge no se puede ser amiga de varones y de mujeres o sea los hombres y mujeres no pueden ser amigos hasta cierto punto con distancia y discreción por respeto a tu pareja para que no haya mal porque no es que tú yo me sé comportar tú y yo Dani tú y yo salimos ahora a almorzar a rumbear yo me sé comportar y tú te sabes comportar pero la mente es traicionera y de repente como vivo en el medio yo ahora me despido de ti en una discoteca y voy y te doy un beso y sale una foto y parece que nos estamos besando en la boca entonces ahora tu pelea con tu esposo dejando claro a él aunque él confíe en ti de que no fue un beso en la boca y yo peleando con Carla con lo mismo para qué estoy de acuerdo entonces es tener esa discreción y esa separación de lo cual es amigo con distancia y discreción por respeto a su pareja es lo que opino yo sí sí o sea te entiendo y porque he visto como muchos malentendidos al respecto hace poquito se viralizó que Reese Witherspoon estaba promocionando una película con Ashton Kutcher y entonces posaban en la alfombra como dos palitos no se tocaban ni nada que la misma Mila Kunis que es la esposa de Ashton Kutcher diciéndole bro o sea hagan algo porque se ven súper raros en cámara pero es lo que tú dices se puede todo malinterpretar tan fácil y también yo creo o sea ponte que yo conozco a un amigo o tengo un amigo que me hace demasiado reír estoy segura no porque mi esposo vaya a ser inseguro o no pero si de repente me ves como demasiado claro puede pensar que estoy coqueteando o algo así entonces pero qué chimbo qué fastidio porque yo me quiero reír ¿sabes? pero sí lo entiendo y es lo que dices tú como dibujar una línea ahí de respeto para que no exista esas malinterpretaciones vivir es muy trabajoso muchacho por eso retomo por eso siempre veo la hora y me quiero en mi casa dormir son muchas cosas para evitar todo sí porque es que muy fácilmente las cosas pueden ser malinterpretadas sí que si yo le pusiste sin querer la mano en la rodilla ay que se tomaron la rodilla te tomaron una foto pero sí yo conozco muchas mujeres que se la llevan mil veces mejor más con los hombres y lo entiendo y veo que no es una dinámica como de interés amoroso sino que les gustan las mismas cosas hablan de la misma cosa y hasta ella misma se vuelve como parte de la manada pues como que es ella y diez hombres y siempre están así y es como una hermana porque también si aprendí que esto lo he ido leyendo y gracias a mi enciclopedia TikTok como que las mujeres rápidamente como que te ubican interés amoroso o amistad y es muy fregado como que tú te cambies que los hombres sí son como más flexibles que es más fácil que un hombre te cambie de categoría ¿sí? ¿te pasó? hay mujeres que solamente tienen amigos gay ah bueno yo soy bastante así menos Douglas hay hombres gay que a las mujeres porque las mujeres a veces piensan que la van a traicionar o que le van a hacer esto es cierto hay hombres gay porque tienen una conversación américa con una amistad real sí yo también tengo muchas amigas muchos gays ¿verdad? ¿por qué? yo conecto no sé pero o sea no sé es que fíjate yo no he tenido situaciones de mujeres porque esto sí lo he hablado hasta con los gays he sido temas aquí dentro del podcast de por qué yo tengo como tanta afinidad con los gays me encantan yo también pero no es porque mis amigos me andan diciendo las verdades en la cara a punta cachetones porque también tengo amigas que me dicen las verdades a punta cachetones no lo sé no lo entiendo son felices son felices eso es lo que yo amo y no y sabes también la energía la energía la felicidad sí es como que me da ansia compartir con ellos por la alegría y lo bien que la paso porque ellos están como que felices ahí sí quizá será por eso yo creo que somos una chupa felicidad queremos estar con la gente que está feliz y ya está puede ser estoy pensándolo pero no porque bueno también yo he tenido conversaciones muy serias con mis amigos de la comunidad y sabes también pueden estar tristes o bravos igualito también me lo tripeo you know estar con ellos y ya está no lo sé pero puede ser lo que dices sí puede ser felicidad o puede ser que quizás entienden como las dos caras de la moneda ¿sabes? sí es que también siento que que son muy buenos amigos también y no sé como leales hasta la muerte como dice Yandel sí qué malo perdón tenías that joke that joke sí será no sé o sea como que yo sé que yo cuento mucho con mis amigos gays pero bueno también es porque es lo que dices tú hoy en día tengo muchos amigos gays tenía muchas amigas mujeres pero bueno estamos bastante repartidas por el mundo pero aquí en Miami tengo más amigos gays que nada es verdad ¿verdad? ¿verdad? Luisa lo sabe sí no sé para mí es como a los finales conexión como que la amistad final del día más allá de un género una orientación es con quien tú sientes esa fidelidad sí puedo decir que tengo por lo menos ambos géneros amistad que tener una amistad con un hombre no es la misma dinámica con una mujer que nos escribimos y nos texteamos todos los días simplemente sabes que es fiel a ti y está ahí para cuando tú necesites pudiese decirse que lo más relacionado a eso es como un primo como alguien de tu familia como que esa persona hombre de tu familia que tú sabes que está para ti así me ha tocado por lo menos a mí y con las mujeres y el tema del DM el chisme el champú la cuestión como que hay una comunicación 24-7 los hombres entre ellos tampoco se escriben todo el día o sea es como que quedan el fin de semana se ven y la pasan bien así tal cual lo he manejado yo con mis amigos varones si te llevan preso o presa y no puedes llamar a tu pareja o a tus padres quien es la persona fuera de tu circo que tú llamarías que tú sabes que estaría ahí con la plata con la fianza con lo que sea Javi que es el mejor amigo de él y es mi amigo también Javi que cuchis que pregunta tan bonita que lo voy a repetir en el micrófono si te llevan preso y no puede tu pareja ni tus padres ni tus hermanos irte a buscar porque de todos los hermanos hay hermanos que te dejarían preso pero lo mío no a quien llamaría yo también se me ocurren varias personas o sea gracias a Dios se me ocurre o sea que si no me contesta este me contesta este y si no me contesta este y quizás esa persona que pensaste no es una persona con la que hablas todos los días cero exacto para mí eso es más amistad que como que el 24-7 ver no y esa presión de que te tengo que responder y dar energía y tiempo es esa amistad que está ahí y que no necesariamente quizás tampoco estamos en la misma etapa quizás es papá pero está ahí o sea sé que cuento con ella siempre pero es que lo lo que siempre hablamos de que también es como categorizar las amistades no hay amistades para cada cosa está la amistad del que te va a sacar de la cárcel está la amistad con quien quiero rumbear está la amistad con quien quiero llorar y todo este tipo de cosas y creo que a medida que uno va creciendo no todas las personas están puestas para todo no todo el mundo es bueno sin duda yo estoy segura que tú me llamarías para que te saques de la cárcel y no te contestaría el teléfono es bueno saberlo no es nada personal es que no le contesto mi esposo y me dice te estaba llamando porque estaba en la farmacia te escribí te llamé ay no te dejé el teléfono estaba en la ducha en donde pones el shampoo ahí lo apoyé el celular no me importa nada no entonces definitivamente si están presos no me llamen a mí no porque no quieras sacarlo de la cárcel sino porque nunca nunca me enteré pero igualito tú sabes que yo estaba pensando que hay algo que a mí me parece súper maravilloso de ti bueno de ustedes como familia siempre le preguntan a las mujeres y como es el balance de hacerlo todo y tal no sé qué pero yo veo que tú tienes un buen balance en tu vida profesional en tu vida de pareja en tu vida como mamá te estás volviendo loca un poquito un poquito porque yo no soy mamá y me estoy volviendo loca para hacerlo todo te voy a decir al principio sí me costaba o sea porque yo soy como workaholic y Jorge siempre me dice prioridades prioridades le encanta esa palabra y le encanta decirme esa palabra priorities y me costó un buen tiempo como que saber diferenciar y donde dedicar mi tiempo o sea yo antes no decía no nunca o sea me llegaba un trabajo y decía que sí no importa si era el fin de semana nada o sea yo trabajaba todo el día y te podía llegar a las siete y ahora las cosas son muy diferentes creo yo creo que he cambiado mucho en ese sentido y también creo que es debido a la pandemia o sea algo cosas buenas salieron de la pandemia pero sí o sea he aprendido como que no para qué trabajar tanto y todo o sea lo más importante es tu familia pasar tiempo con las personas que amas irte de vacaciones tener crear esas memorias con tu familia y tus hijos entonces yo ahora es como que no sabes que perdón yo a las cuatro de la tarde ya estoy en mi casa estoy con mis hijos tengo tarea tengo que bañar los fines de semana a no sea que es algo que ya se planeó hace meses y lo tengo en mi calendario algo especial mis fines de semana son para mi familia y ya y punto y no hay nada que lo cambie claro entonces si me ha tomado tiempo llegar a ese punto a ese punto y saber tener un balance porque a veces no siempre es así hay días que haces las paces que no te fue todo bien que no fuiste las cuatro cosas bien pero yo creo que que eso es o sea toma tiempo y ya o sea también el punto donde estoy en mi carrera llevo ya muchísimo tiempo creo que ya me doy el lujo de poder hacerlo porque cuando uno también está comenzando tienes que trabajar tienes que estar ahí entonces es como una mezcla de todo una mezcla de todo yo te tengo una herramienta a ver si después te sirve para establecer las prioridades la estoy poniendo yo en práctica nos vamos a Patreon muchachos gracias por habernos acompañado sigan a Carla yo les dejo sus redes acá abajo en la cajita de información estilista brutal o sea creo que de 18 programas que hay en la televisión ella trabaja con 17 vistiendo a todo el mundo las alfombras rojas a todo el mundo pero bueno nada un beso grande síganla apóyenla y nos vemos adiós